hola a todos a todas hoy voy a hacer una ruta bastante larga y me va a servir como purificación mental ya que llevo dos semanas bastante quemado bastante depre con un bajo mental de tener tanta sobre exposición en las redes sociales y tener tanto curro para mantenerlas activas no digamos en haciendo vídeos sobre todo en instagram vídeos para youtube y luego contestando emails que eso no se ve pero yo puedo llegar a perder una hora solamente diaria con los emails y esto ha hecho que me queme que me queme bastante tanto tanto que incluso me ha quitado la motivación para salir en bici así que hoy he decidido meterme un buen ruto porque sabéis que cuando uno tiene un bajo mental por un problema o por una sobresaturación de trabajo lo que sea lo mejor es pillarse la bicicleta y pegarse una ruta de esta de dos o tres horas o cuatro horas en la montaña tú solo para calmar todo ese ruido así que hoy voy a hacer una ruta que me gusta mucho que es una ruta que pasamos por una zona donde hay una comunidad budista que hay es silencio total y en la que nos vamos a encontrar dos o tal vez tres sendas no sé voy a improvisar no sé si al final haré una tercera senda bastante chulas y en un ambiente súper montañosos o sea todo montaña ahí sí que no va a haber nada de civilización solo montaña senderos y roca así que nada sigo para allá y vamos a limpiar la mente que a veces nos hace falta a todos un poquito un rutón de este tipo mirad qué vistas más guapas ahí tenemos al puy campana todo el valle que subido ese camino que se ve allá el fondo venidor el mar mirad qué senda más guapa chicos pareció increíble que esto esté a 13 kilómetros de venidor venidor en cuando te sales de la costa en cuando te desplazas nada cuatro o cinco kilómetros tienes ya un montón de montaña me encanta esta senda súper divertida hay que conocerse estas curvas porque si vienes muy rápido te sales y te subes por arriba y es cuando te la puedes pegar porque te metes ahí en las rocas que tienen los escalones y contrarruedas y ahí sí que he visto yo caídas gordas ha de ir muy pasada de velocidad pero si bajas así dejando caer la bicicleta sin problema me encanta no parece ni siquiera un sendero del mediterráneo este paso hay que hacerlo con cuidado listo vamos para allá qué pena que esté tan cerrada aquí las manos te las pones guapas aquí casi es imposible montar sin unos guantes con protección en los nudillos bueno 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 merece la pena después de toda la subida que te pegas hacerte esta bajada está muy guay es un ciclista hola pasa pasa no solo yo muy bien venga vale acordaros que quien tiene preferencia en una senda siempre es el que sube vale porque al que sube le cuesta mucho arrancar si para es muy fácil eh nos paramos dejamos pasar y seguimos y aquí no ha pasado nada ok justo aquí entramos ya en el valle budista vale aquí ya silencio no no voy a hablar mucho porque están aquí retirados de la civilización y claro no quieren jaleo y esta valla se ve que la han puesto porque como todo esto lo han asfaltado pues los coches se ve que suben y la lían y han tenido que poner carteles y todo es que esto antiguamente era todo tierra entonces por aquí no pasaba ni cristo pero claro lo han asfaltado y esto es por más que no es un domingo todos los domingueros por aquí con los coches esto de aquí es el pas del colero que es un paso súper técnico súper jodido pero que ahora lo han reparado y creo que se puede bajar ya casi todo en bici y aquí es a donde vamos al racón de los tobaines mira qué guapas estas montañas redondeadas esta fuente no la conocía y abajo a verla no tiene agua venía a ver si podía llenar el bidón pero bueno sigo bueno ya puedo hablar ya dejó atrás el el poblado budista ahora estoy aquí ya en la senda esta que ya baja hacia allá y ahora aquí viene un barrancazo pero un barrancazo serio súper largo pegado hay un rocote que vais a flipar bueno a ver cómo está esto no me acuerdo sé que al principio era así así con flow y demás pero luego se pone en serio vale mía esa roca es una revinta ruedas vamos a bajar tranquilitos y con buena letra bien 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 ojalá fuese así la senda todo el rato pero luego se pone súper pedegrosa y con escalones y no me equivoco no me equivoco mis manos jajaja los pinchos locos como me están poniendo las manos más pinchos esta es una senda extrema por los pinchos vamos como te ponen de fino acuapuntura acuapuntura natural y gratuita madre mía que guapo que guapo que guapo esto y por encima del bancar ahora zarzas guau es el peor las zarzas son peores au au aquí sí que vendría bien llevar el el protege manos este famoso que se pone aquí delante del mar y ya porque tela es las manos como como te las pones aquí con los pinchos nada chicos súper técnica mirad qué curvas con escalones y con precipicio al lado mirad una curva y otra allí y allá abajo hay otras super cerradas creo que a partir de donde van ellos ya se pone más recta y dejaba ver estas curvas tan cerradas daros cuenta que nada en 50 metros son 100 metros bajamos una pared de roca entonces es un rollo senderismo unos rocote que es que flipas que flipas pero que flipas esto es súper de trial si os gusta el trial aquí vais a disfrutar pero es chungo es más de lo que se ve en la gopro no recuerdo qué carrera era pero querían bajar por aquí a los participantes y al final pasaron porque lo vieron demasiado peligroso que las curas del inicio de la hola qué tal buenos días muy bien el que piñote locos madre mía brutal exagerado este sendero bueno tengo que caminar hay 20 metros atrás porque le han puesto escalones a la subida para que no se rompa con el agua a primera que guapo es la han limpiado que flipas ahora viene esta goma negra que cruza varias veces el camino ya que tener cuidado de no pisar lateralmente porque la torta es seria y ahora aquí ya verás que guapo está el paisaje o no aquí otra vez a caminar yo otra de caminata rocotes serios bueno como veis es una ruta muy de aventura donde que sepáis que va a haber que caminar algo entonces por eso no está mejor tan popular con bicis eléctricas pero bueno tampoco se camina excesivamente no estoy caminando no sé 10 metros 5 metros es que tampoco camino mucho más así que no sé a mí es que me mola meterme en estos ríos prácticamente al final baja más montado cantando hemos llegado al racón del estómago inés y mirad son esos paredones mirad que locura me parece esto cura la mente y cura todo es venir a un sitio así no sé si veis la senda que va justo por debajo guau qué guapo chaval mirad aquí estamos pasando totalmente pegado aparece mira puedes ir tocando la pared con la mano qué guapo estoy hablando con un grupito de senderistas y estamos comentando que la senda lo que ha cambiado en años porque con los fondos europeos le han metido caña y le han metido un montón de zetas donde antes había rectas ahora hay zetas han podado todo han metido escalones para que el agua no rompa la senda entonces claro es una senda que ha quedado súper bien para los senderistas pero lo que es para las bicis se ha quedado más rollo aventura porque hay muchos sitios donde tienes que bajar donde antes era recto y ahora ha metido zetas un salpillo estoy regresando ya hacia avenidor y aprovecho esta senda que está guapísima es una senda de sub y baja de rally pero está muy guapa y te evitas por completo el ir por carretera y es una senda larguísima pero larguísima esta senda de normal se hace al revés si vienes de allá para acá bajas más y aquí subes más pero bueno merece la pena yo con no tocar carretera me vale vamos a ver esto si lo subo vamos sube 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 ole esa rice igual estoy aquí comiendo algo porque espera ya son cuatro horas y mil seiscientos desniveles aún no llego a mi casa la leche así que me está limpiando la mente vamos ya no me acuerdo de nada lo que os conté al principio del vídeo esto es mano de santo me va a seguir me queda un poco más de subida y ya voy a encarar a este avenidor senda porque vamos he salido temprano porque ya llega temprano a mi casa y al final se me está yendo de madre la ruta vamos vamos veracitos ahí aguantando vamos dejándome caer tranquilito ahí ya se ven los edificios ya estoy en venidor después de 5 horas 45 de ruta 2100 de subida y 58 con 62 kilómetros casi nada paliza seria pero la necesitaba esto ha sido una limpieza total de mente y de alma estar tantas horas pedaleando por ahí por la montaña y además habéis visto que me he ido a sitios muy apartados muy alejados que no es normal que lo hagan eso en bici porque habéis visto que hay tramos de empujar hay tramos que hay que hacer también andando hacia abajo y entonces a la peña se nos lo gusta pero a mí que sí que me mola porque esta final es es puro mountain bike que es lo que me mola a mí la aventura el perderte por ahí y nada y tener un bache tener un bache mental como el que he tenido o como el que podéis tener vosotros en cualquier momento de vuestra vida pues nada ya sabéis os pedíais la bici y os vais a tomar por el culo y veréis como os cambia el chip y venís con la mente cambiada vale esto es más barato que un psicólogo vale que tener que ir una y otra vez y pagar ahí 60 pavos al psicólogo durante meses pues mirad os metéis una buena tunda de éstas y se os quita la tontería de golpe decir que muy bien el extender de volabay brutal bueno aún me queda perdonad aún me queda una raya o sea podría hacer más kilómetros pero que ya estoy totalmente reventado me quería ir a mi casa a ducharme y a comer algo y nada como siempre muchas gracias por estar ahí gracias por dar al play y nos vemos en las sendas